Hola mis hermanos, feliz domingo, Día del Señor. Espero se encuentren muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra oración de laudes. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Las sombras oscuras huyen, ya va pasando la noche, y el sol con su luz de fuego nos disipa los temores. Ya se apagan las estrellas y se han encendido soles. El rocío cae de los cielos en el cáliz de las flores. Las criaturas van vistiendo sus galas y sus colores. Porque al nacer nuevo día, hace nuevas las canciones. Lucero, Cristo del alba, que pases entre esplendores. Apacienta nuestras vidas, ya sin sombras y sin noches. Hermoso Cristo del Cordero, entre collados y montes. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Salmo 92 Gloria del Dios Creador El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y Tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor. Levantan los ríos, Su voz. Levantan los ríos, Su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de Tu casa. Señor, por días sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Cántico Toda la creación alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensálzalo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensálzalo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálzalo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Salmo 148 Alabanza del Dios Creador Alabada al Señor en el cielo. Alabada al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes. Y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra. Cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor. El único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Así dice el Señor. Yo mismo abriré vuestros sepulcros. Y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros. Y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra. Y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Saqueo, muy contento, recibió a Jesús en su casa. A esta casa, hoy ha llegado la salvación. Cántico evangélico, cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saqueo, muy contento, recibió a Jesús en su casa. A esta casa, hoy ha llegado la salvación. Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo, para que con su luz santísima penetrata las almas de sus fieles, y dígamosle. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra. Porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas, y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. En silencio, hermanos, presentémosle al Señor en este día las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Decimos, hermanos, Ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la magnificencia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vea reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas, oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos.